Muy bien, la señora durante todo el corte comercial dice que su casa es una antesala del infierno, que ahí está Satanás, que todo esto es una cosa del diablo. Así es. ¿Por qué dice que es una cosa del diablo? Ella está aconsejada por un engendro de Belzebú. Mi esposo, respétalo. Respétalo porque te ha de comer. Lo único que hace es aconsejar lo que se tiene que hacer, a uno lo ignora, aquí no hay respeto a los mayores, a la abuela, a nadie. Sí, eso es la antesala del infierno, por supuesto. Y las muchachas que entran y las muchachas que salen y mamá atiende y mamá limpa y mamás. Pero porque nadie dice que yo las ayudo. ¿Cómo reclutas a estas mujeres para que alquilen su vientre? Yo no recluto a nadie, simplemente yo las ayudo al proceso porque como te comento, yo creo que estamos en una etapa donde tenemos que ayudar a todas las mujeres y más en ese proceso de cuando uno está embarazada. Ahora dime, ¿la ley de Tabasco contempla también que tú engendres una criatura para una pareja gay? Sí. Claro que no, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Aquí se está invocando a los artículos 380, avisa al 387. Pero les pregunto, ¿se permite que se dé una maternidad subrogada para una pareja gay? No lo prohíbe el Código Civil de Tabasco. Entonces, si no está prohibido, está permitido. Ok, no hay ninguna prohibición, digamos. Aunque lo óptimo para una pareja homosexual sería un procedimiento de adopción regulado en el artículo 390 del Código Civil Federal. Muy bien, regresamos al tema. ¿Alguna vez has hecho un alquiler de vientre para una pareja gay? ¿Alguna vez lo has hecho? Sí, dos veces. En una ocasión fueron para dos mujeres y en otra ocasión fueron para dos hombres. En este caso, las chicas sabían de la situación perfectamente, pero ellas aceptaron e incluso los contratantes hacen directamente el proceso con las chicas. Yo no tengo alguna intervención ahí. Pero no fue tu vientre. ¿Tu vientre lo alquilaste solo en una ocasión o en dos? Dos, dos. A ver, ¿una ocasión fue para...? Para un hombre y una mujer. Ambas han sido para un hombre y para una mujer. Pero en tu casa han habido maternidades subrogadas para parejas gay, me dice, ¿verdad? Sí, así es. Ahora, ¿qué se siente...? Vamos ahora a preguntarte algo. ¿Qué se siente de ver crecer a un bebé en tu vientre? ¿No? Que de las pataditas, porque yo me acuerdo claramente de mis dos hijas el día que daban las pataditas, el día que se movían. No sé, yo no me imagino, no logro captar yo, ¿cómo podría yo desprenderme de esa criatura que ha estado en mi vientre nueve meses? Yo sé que yo tengo las dos experiencias porque tengo a mi hijo Mateo, más aparte las dos ocasiones... Si tienes al hijo Mateo, que hay dos hombres que lo disputan porque los dos dicen que son el padre, ¿verdad? El diablo no fue ese padre. Ahí ese es otro tema que más adelante vamos a ver. El diablo no es padre de ese niño. El diablo no es padre de ese niño. Claro que es su padre, es que entiéndelo, él es el papá. Es el engendro del diablo. Yo no sé cómo por qué tanto lo defiendes. No, no, no. Claro que no. O sea, su pareja es el engendro del diablo. De Belzebú en persona. Claro que sí. ¿Pero por qué le faltas al respeto si es el que te va a comer? Nadie le está faltando a mí. ¿Nadie le está a comer? ¿Y mi trabajo? ¿Y mi trabajo, jovencita? ¿Y de dónde crees que sale para pagarte? A ver, a ver, todavía no me has respondido. Qué barbaridad. ¿Qué se siente tener nueve meses a un bebé y luego separarte de él? ¿Qué se siente? Al inicio es un proceso difícil, pero hay que tener el conocimiento psicológico. Porque no es de diablo. Para poder hacerlo. Yo diría la preparación, ¿verdad? Claro, la preparación. Las chicas que yo las voy guiando se acercan a mí porque yo ya he pasado por este proceso y se sienten con la confianza de consultarme alguna duda, así como en este momento lo estás teniendo. Entonces, yo a ellas les doy una cita médica con un psicólogo para que ellos puedan seguir ese proceso. donde ellas sepan qué proceso... Déjame hablar, déjame hablar. ¿Qué proceso se va a llevar a cabo? Y ellas están totalmente conscientes de eso. ¿Qué pasa, señora? Yo soy la psicóloga, la sirvienta, la lavandera. ¿Cuál psicólogo? Y cuando se me ponen de llorar a medianoche. Ay, entonces tú también haces que tengan el bebé. No, claro que no. Pero les ayudo. Y la última vez, la chica aquella que se jalaba los pelos, mi hijita, amiga, tranquila. Ay, mamá, cálmala, cálmala. Yo ya le expliqué. No, jamás, jamás. ¿Cómo le vas a explicar? Si le hubieras explicado a la pobre muchacha, No podría ser insensible cuando yo ya pasé por ese procedimiento. A ver, ¿a una de estas chicas que ha pasado por esto se ha arrepentido? Sí, una ocasión. Y fue porque mi madre le está diciendo oye, es que esto es cosa del diablo. No es de Dios. Oye, fíjate que vas a cargar con un pecado toda tu vida. Y la chica decidió arrepentirse. Yo respeté su decisión. Bendito Dios. Pero aún así, pues, no se me hace que ella se meta en esto que no tiene nada que ver. A ver, a ver. Soy tu madre. ¿Qué pasa si ya hay un contrato, hay un procedimiento, diga, perdón, legal, y te insiminan a ti un óvulo y un enfermatozoide que no es tuyo? Entonces, esa chica, ¿cómo se va a quedar con la criatura si el óvulo no es de ella? No, no, no. Cuando ya está este proceso, cuando ella se arrepintió, todavía no había ningún proceso ya hecho. Ella está previo al proceso. Previo al proceso. Eso, ¿qué pasa, David, en caso de que en medio del proceso la contratante, la mujer, se arrepienta de dar a la criatura sabiendo que el óvulo y el enfermatozoide no es de ella? ¿Qué pasa en esos casos? Previo a esto, se tienen que seguir procedimientos de un dictamen clínico y psicológico de la madre gestante. Sí, con todo eso, al final la madre se arrepiente. ¿Qué pasa? Por lo tanto, como hay un contrato privado, se aplica un principio de derecho que dice pacta es un ser vándalo. Pactado obliga y se tiene que cumplir lo contratado. O sea, aunque no quiera, la obligan a entregar ese deber. Así es. Muy bien. Hay que tener eso bien en cuenta, las chicas que están en silencio, que están viendo este programa, tienen que escuchar, porque este es un programa, como repito, que no se ha tocado el tema. Una vez que se firme ese contrato, ya no se pueden arrepentir. Así es. Pero hasta la fecha, en todo lo que yo he ayudado a estas chicas, todas han terminado agradecidas conmigo. Después, si no hay una que otra que sí tenga su bebé y ella lo quiera tener, sin ningún acuerdo antes, claro que sí, yo también las apoyo, porque incluso mi madre me ha dicho, me está reclamando y reclamando, porque yo ayudé a una prostituta. O sea, yo la ayudé, porque ella estaba embarazada, se acercó conmigo, yo le dije, claro, mira, aquí tienes tu casa, adelante. Y mi madre, pues siempre, siempre me está, dice y dice que cómo ayuda a ese tipo de personas. Yo creo que todo tipo de personas, sea lo que se dedique, porque eso es un trabajo honrado, no está robando, ni está haciendo nada. Es verdad, todos merecen una oportunidad, tampoco eso tiene nada que ver, ni es nada de pecado. Pero, ¿por qué hay dos hombres que disputan la paternidad de tu hijo, Mateo? Porque mi expareja dice que es su hijo, cuando realmente no. O sea, mi esposo y yo, cuando ya nos juntamos, tuvimos a Mateo, entonces, él viene a decir que resulta que él piensa que es su hijo, antes de separarnos, pero realmente no. Muy bien. Es un ángel. Gerardo es un chico bien. Vaya, usted lo va a mirar, es un chico bien, es un chico que la atendía bien, pero a esta niña le gusta la mala vida, le gusta la vida del pecado, por supuesto que se fue con el consejero del diablo. No hay más ciencia, no hay más ciencia, mi hijita. Es que tú ni siquiera sabes cómo, o sea, no fue tu novio. No, ¿cómo vas a saber cómo estuvo la relación? Ese sí fue mi hija. Si tú no vivías con nosotros, o sea, ¿cómo vas a saber si me trataba bien, si me trataba mal? Y además, no tienes la idea de cómo era nuestra relación, los problemas que había. ¿Cómo es posible que ibas a tener relación con un engendro del demonio? Gerardo, la expareja de Lucy, ¿él sabía que tú te dedicabas a esto? No, nunca me apoyó. ¿Nunca te apoyó? ¿Nunca te apoyó? Claro que no, es muchacho correcto. Muy bien, Gerardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Bienvenido. Tú nunca apoyaste a tu expareja en esto de alquilar su vientre y de hacer como una especie de asociación, porque hay varias chicas en la casa donde ella vive, en Tabasco, que se dedican a eso, alquilar el vientre a pareja que no pueden tener hijos. Tú nunca apoyaste eso. Claro, mira, yo vengo a decirte que desde el principio Lucy tenía la idea de empezar a hacer este negocio. ¿Esto cuánto surge? Cuando empezamos a vivir juntos, tuvimos la oportunidad de vivir juntos y de darnos cuenta que podíamos regresar a hacer algo bello, ¿qué es lo que yo quería? Una familia, una familia criada, por supuesto, por Dios. Por supuesto, Lucy. Es que tú vas a decir que una familia es entonces que cuando tú llegues de trabajar yo ya te tenga tu comida hecha, el que hacer hecha. Lucy, por favor, no entiende. Una familia bonita no es eso, ¿sabes? O sea, no tienes la idea de hacer una familia. Permíteme explicarte, mira, nosotros teníamos una situación en donde teníamos a lo mejor problemas y cosas buenas, que es lo que tienen las parejas, por supuesto. ¿Cosas buenas? Entendíamos perfectamente qué es lo que teníamos que hacer. Vamos a ir a una pequeñísima pausa. Luego de la pausa tú me vas a explicar cómo ella empieza con esta idea de ser madre sustituta, cómo es que quien la aconseja y qué es lo que opinas y seguiremos con nuestro abogado que es experto en este tema, que es David, que esto es un proceso legal que se sigue tanto en Tabasco como en Sinaloa, ¿verdad? Así es. Muy bien, vamos a esta... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está el programa? Mención, pausa y volvemos.